Báilalo Gonzalo Si yo te di todo mi amor ¿Por qué jamás te has de ilusión Si tú jurraste por siempre amor? Ahora que vienes a buscar Después todo lo que has hecho Vete nomás Ahora que vienes a buscar Si todo se ha terminado Vete nomás Báilalo, báilalo, báilalo Erikson Gildan Juan Carlos Joxie Búrmelo, búrmelo, búrmelo Esa sí rica Andraje, andraje ¿Por qué mataste mi corazón Si yo te di todo mi amor? ¿Por qué jamás te has de ilusión Si tú jurraste por siempre amor? Ahora que vienes a buscar Después todo lo que has hecho Vete nomás Ahora que vienes a buscar Si todo se ha terminado Vete nomás Seguimos, seguimos bailando Fidel Santos Fidel Rúmelo, rúmelo Rúmelo, rúmelo Para ti, para ti ¿Por qué mataste mi corazón Si yo te di todo mi amor? ¿Por qué jamás te has de ilusión Si tú jurraste por siempre amor? Ahora que vienes a buscar Después todo lo que has hecho Vete nomás Ahora que vienes a buscar Si todo se ha terminado Vete nomás ¡Vete nomás! Víganos Víganos Viste Estudios Magia Record Internacional No sé cómo cuando Hay palomita Nuestro amor terminó No sé cómo cuando Hay palomita Nuestro amor terminó Mataste mi ilusión Ay palomita Jugaste conmigo Mataste mi ilusión Ay palomita Jugaste conmigo Zapatea 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 Pucholita Así, así Para las radios Eso no es por amor Eso no es por amor Pero ya pasará Seguimos Seguimos adelante No sé cómo cuando No sé cómo cuando Hay palomita Nuestro amor terminó Mataste mi ilusión Mataste mi ilusión Mataste mi ilusión Ay palomita Jugaste conmigo Mataste mi ilusión Ay palomita Jugaste conmigo Así 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 Zapatea 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 Gilda Muñoz Y los encantos de azul Eso Seguimos 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 Pasando Gilda Gilda Muñoz Y los En canos De azul Así Así Y así No más Con agua Y que le guarda Y que es un creñito Pasará Y que es un Y guarda Y que Con la caja Y que le guarda Y que es un creñito Pasará Y que es un Y guarda Y que Su creñito Unas Benday Pasará Y que es un Y os Panachos Y que es un Su creñito Unas Benday Con agua Y que es un Y que es un Magia Recos Poder Y una Vueltecita 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 Y eso te gritas, y eso es sacarte adito ¡Ey, ey, eso! ¡Vamos, vamos, bailando! Saca en tiadito, te dobladito, degostadito ¡Así, así! Tú serás solo para mí, su creñito Yo seré sola para ti Amame como yo te amo, su creñito Quédeme como yo te quiero Amorcito, su creñito No te separes de mi lado Amorcito, su creñito No te separes de mi lado ¡Saparte adito! ¡Saparte adito! ¡De aquí vaya! ¡De aquí vaya! ¡Veo la cadera! ¡Veo la cintura! ¡Así, así! ¡Así nomás! ¡Eso! 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 Su creñito Local, las su creñitas Y en Santa Cruz Y en Santa Cruz Bailando, gozando, bailando, gozando Seguidita, Muñoz ¡Eso! Una vueltecita, así, así ¡Y otra vueltecita! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Vuelve! ¡Con más fuerza que nunca! Gilda Muñoz Y los Encantos de Churduy Porque me enamoré de ti Si sabes que tú me amabas Porque me enamoré de ti Si sabes que tú me amabas No sé qué me está pasando Yo solo pienso en tu amor No sé qué me está pasando Yo solo pienso en tu amor Seguimos bailando Seguimos gozando En toda la vida ¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bailando! ¡Así, así, así, así! Ya no me hagas más viola No quiero seguir sufriendo Ya no me hagas más viola No quiero seguir sufriendo Me alejaré de tu lado Así para olvidarte Me alejaré de tu lado Así para olvidarte ¿Por qué? ¿Por qué me hace llorar? ¿Por qué me hace sufrir? ¡Ay, amor! ¿Por qué me enamoré de ti sin saber que tú me amabas? ¿Por qué me enamoré de ti sin saber que tú me amabas? No sé qué me está pasando, yo solo pienso en tu amor No sé qué me está pasando, yo solo pienso en tu amor ¡Vámonos bailando! ¿Por qué me enamoré de ti sin saber que tú me amabas? ¿Por qué me enamoré de ti sin saber que tú me amabas? Tú me prometiste, nunca olvidarme Tú me prometiste, nunca olvidarme Amarme, quererme, chiquita, nunca olvidarme Amarme, quererme, chiquita, nunca olvidarme Y esa huevita, 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 huevita Eres traicionero, eres mentiroso Eres traicionero, eres mentiroso Después de quererme jamás Te fuiste con otra Después de quererme jamás Te fuiste con otra Andarás buscando Por el todo el mundo Cariñoso, amor Nunca te faltará Pero como el mío, chiquita, nunca encontrarás Y esa huevita, 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 huevita Y esa huevita, 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 huevita ¡Gracias!